La octava de San Jerónimo en Masaya inició con Alborada, donde los feligreses llegaban a la parroquia del traductor de la Biblia a encender una candela y de esta manera apagar algún milagro recibido. Bueno, la primera vez es que hace ocho días me nombraron a él y le dimos, pues de todo corazón, a quemar esta candela y ya que ya tengo por 10 años y ser cargador de San Jerónimo. La procesión comenzó a las 10 de la mañana del 7 de octubre. Según los miembros de la cofradía, todas las actividades se desarrollaron con éxito, orden y no hubo lluvia que detuviera la marcha. Algunos cofrades y cargadores ya han cumplido 30 años participando. Esto le permite conocer el trabajo que se realiza. No llovió bastante orden y uno que otro golpeado, accidentado, pero todos se lo iremos a Dios. Veinte horas aproximadamente fue lo que la imagen de San Jerónimo recorrió en la procesión, donde 120 miembros de la cofradía y otros grupos de cargadores tradicionales llevaron a las 5 de la mañana al patrono popular de los Masayas, el cual era saludado y despedido por los feligreses que aún lo acompañaban. Fue un trabajo árduo, coordinado, trabajo de equipo. Hubieron situaciones que tuvimos que resolver, situaciones que tuvimos que tomar decisiones en el camino, pero fue un trabajo de equipo, un trabajo que evita los frutos. La policía resguardó el orden de la actividad religiosa. Los bomberos y Cruz Roja mantuvieron trabajos de emergencia durante tres días consecutivos, mientras que la municipalidad de la ciudad de Las Flores barrió las calles minutos después que la procesión hacía su recorrido. Desde Masayas les informó Alan Gutiérrez Paniagua.